Hola a todos, todas y todes. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Mediante sus redes sociales dio a conocer esta decisión, dejar la Convención en medio de una investigación por perjurio y mientras cursa una licencia médica. Aunque ya lo he dicho, quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. Sin embargo, a pesar de asegurar que dará un paso al costado, las interrogantes que surgieron hace días en torno a su permanencia en la Convención aún no han sido resueltas del todo. Es una renuncia mediática que tiene que materializarse ante la Convención Constitucional. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. Actualmente hay dos escenarios. Al no tener un reglamento definitivo, rigen las normas de la Cámara de Diputados que establece que puede renunciar en caso de enfermedad grave, calificado por el Tribunal Constitucional y donde no podría ser reemplazado. El otro escenario y el cual estaría esperando Rodrigo Rojas es la propuesta de la propia Convención. Establece que también puede renunciar por enfermedad, calificado por el Pleno y donde sí podría ser reemplazado. Pero esa todavía no está aprobada y de ser así, expertos debaten sobre la necesidad de una reforma constitucional. Es nuevamente una norma inconstitucional. La calificación la tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Está establecida nuestra norma que tenemos que respetar. Y yo particularmente no comparto la tesis de que deba existir una reforma constitucional. Entre las y los constituyentes vamos a encontrar la sabiduría para resolverlo. Además se votará sobre el reemplazante de Bade. La propuesta establece que será el candidato que obtuvo la segunda mayoría en las elecciones y que sea del mismo sexo del constituyente. En este caso sería Andrés Cuevas. Manifiesto y me anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que entregarán al país para su ratificación y dejar atrás la nefasta constitución de 1980. Este miércoles, jueves y viernes se votará el reglamento en particular donde se revisarán más de mil enmiendas que fueron ingresadas por los convencionales entre ellas el mecanismo de renuncia y reemplazo de Bade. Un caso que aún está lejos de terminar en la convención. Gracias. Gracias.